Y nos vamos a la actividad del juego de vuelta en las semifinales de la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala, Estadio Mario Camposeco. El día domingo 8 de diciembre se llevó a cabo con la ventaja parcial del conjunto de Quetzaltenango 3 a 2 en el juego de ida. Una serie interesante entre el conjunto de Quetzaltenango, el Deportivo Xela y el equipo de comunicaciones. De hecho, no pudo estar el profesor Amado Reyes por el fallecimiento de su señor padre en este partido. Y nuestras muestras de solidaridad a toda la familia del técnico del Deportivo Xela, el profesor Amado Reyes. Acciones interesantes del encuentro, este conjunto de Quetzaltenango que ha tenido una fase final interesante. Aquí Madeline Ventura se la perdía y bien la reacción acá de la guardameta Sabrina Botrán. Vean ahí, espectacular para la Tajadón en estos minutos del partido y era lo que se manejaba directamente por parte del equipo de Quetzaltenango. Pero en esta jugada se pierde el balón en la entradita del área y una estupenda definición acá a través de la jugadora María Boja al minuto 17. Iniciando el golpe de autoridad y el conjunto de comunicaciones visitando al conjunto de Quetzaltenango. Se empataba la serie 3 a 3 porque en el partido de ida en el duelo allá en el estadio Cementos Progreso, el Deportivo Xela lograba la victoria de 3 goles a 2. Y aquí la pelota pues pica dentro de lo que es la portería y a pesar del esfuerzo que hace la guardameta Angie Hidalgo, la pelota se iba al fondo. Y era entonces lo que se daba en este partido interesante público que asistió también al Mario Camposeco en apoyo al Deportivo Xela que estuvo insistiendo en la primera parte. Aquí algunas jugadas que se daban y trataba la forma de ir buscando pues la anotación que le diera lo que es la clasificación a la gran final de la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Más del partido acá en esta primera parte, más de la inventura ahí que hacía de las huidas dentro del área. Una jugada más de este conjunto de comunicaciones a través de Andrea Álvarez que va a intentar con el disparo de media distancia. La pelota que se le iba ahí entre las manos y se le escurría el balón a la guardameta Angie Hidalgo. Otro disparo más de Andrea Álvarez. Y era así como entonces transcurría esta primera parte, un duelo interesante con jugadas que se dieron y muchas emociones también dentro del partido. Este disparo acá de Jennifer Barrios, más del conjunto de Quetzaltenango en la primera parte intentando el disparo a Cama de la inventura de media distancia. En esta otra jugada sale a tiempo Sabrina Botrán para evitar ahí la posibilidad del equipo de Quetzaltenango. Y se iban comiendo los minutos en la primera parte, se iba a que iba a finalizar con esta ventaja del 1 a 0 en el partido. Tiene una jugada más acá para Miriam Escobar por el sector de la banda de la izquierda. Vean, acá va a intentar con este disparo y muy bien en la reacción la guardameta Sabrina Botrán ahí que impedía lo que era el empate en el partido antes de irse al descanso. Así que fue interesante la participación de los dos equipos que dieron una muestra de buen fútbol y de poder querer estar disputando el título para avisar su pase a la gran final del torneo de este Apertura 2019. En la Liga Femenina del Fútbol de Guatemala. Así finalizaba el partido en la primera parte, decía Glenda López, el árbitro que estuvo dirigiendo el partido. Iniciaba la segunda parte a Cama de la inventura con esta descolgada. Y ahí muy cerca para poder conseguir el empate en el partido. Más de lo que era Ali Darguet acá para la llegada de Jennifer Barrios que intentaba de media distancia pero no con la solvencia como se veía en estos primeros minutos del partido. Más de este conjunto de comunicaciones que de hecho tuvo la posibilidad de aumentar la cuenta. Aquí se la perdía Andrea Álvarez. Llega tarde al cierre y en esta jugada lamentablemente para Silvia Reyes se va a dar la lesión, el disparo de Jennifer Barrios. Y una complicación ahí para la jugadora del equipo del Deportivo, Shela, que al final se dio su salida. Ya pudo retornar al campo, una jugada fortita acá en la llegada. Luego se iba a reanudar el partido. Y en esta jugada precisamente es donde van a hacer el empate. Se queda la saga del equipo de comunicaciones. Pues y muy bien acá Miran Escobar que ha sido una jugadora, el que le ha dado anotaciones interesantes en esta fase final al conjunto de Quetzaltenango. Porque tuvo pues su participación con doblete allá en el estadio Cementos Progreso. Y acá le daba el empate parcial en el partido al conjunto del Deportivo, Shela. Y con esta anotación ya estaba manteniendo una ventaja en el global para el equipo del Deportivo, Shela, de 4 a 3 en la serie. Minuto 17 de la segunda parte, más de la inventura que deja la pelota. Vean este potente disparo sorprendiendo a Sabrina Botran para lo que era entonces la paridad. En el marcador. Y es así como visan su pase directamente. Iban a ver más acciones en la segunda parte. Pero está en la final del equipo de Quetzaltenango. Su décima final que va a estar disputando en torneos de la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Y a partir de este próximo domingo a las 3 de la tarde en el Mario Camposeco se tendrá entonces la participación del equipo de Quetzaltenango. Esta fue interesante también de Angie Hidalgo, la guardameta del equipo de Quetzaltenango. Vean el disparo de Andrea Álvarez. Y cómo va a evitar ahí la situación para la posibilidad de comunicaciones que no se quedó de brazos cruzados. Y estaba buscando una anotación más para mantener la serie empatada y esto definirlo desde el punto penal. Al final no fue así. Fue el equipo de Shela que con el empate en el partido de vuelta y con la ventaja de 3 a 2 en el juego de ida. Empate a 1 en el juego de vuelta. Fiesta está directamente en la gran final de la torneo Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Y el próximo domingo la invitación para que asistan al Mario Camposeco a las 3 de la tarde. El juego de ida el próximo domingo, directamente el domingo 15 de diciembre, habrá fiesta. Entonces habrá actividad deportiva. Y usted está cordialmente invitado ahí para poder ir a apreciar el partido de ida de la gran final entre Deportivo Shela y el conjunto de Unifut. A partir de las 3 de la tarde el encuentro interesante que se va a dar para lo que va a ser la disputa de este título en el torneo Apertura 2019. Bien por las integrantes del Deportivo Shela que mantienen ese espíritu deportivo. Y ahí están nuevamente siendo protagonistas y les ha costado trabajo. Pero al final pues estarán disputando el título para este torneo Apertura 2019. Esta ha sido una presentación como siempre gracias al ente deportivo oficial en respecto al fútbol femenino de nuestro país. Que siempre estamos dándole el apoyo respectivo a este deporte.